Nuestra empresa se dedica por más de 18 años a la comercialización de pisos de maderas contrainchapadas, con una vasta y amplia experiencia en este tipo de pisos. Nuestra gama de colores y productos especiales nos hacen destacarnos por la originalidad y versabilidad. Dedicamos toda nuestra energía en asesorar las mejores opciones para decorar sus ambientes, con suelos de maderas que acompañen sus ambientes y puedan disfrutar de un producto noble y duradero.